Brian Torres se muestra dolido tras separación con Samara Lobatón y revela que ambos tienen antojos tras embarazo. Samara Lobatón y Brian Torres decidieron hace unas semanas ponerle punto final a su tóxica relación. Y es que tras protagonizar tres peleas en la vía pública, el salsero la echó de su casa y confirmó en Televisión Nacional que ya no tiene una relación con la hija de Melissa Kluge. Ante esto, Samara quedó bastante dolida y afectada por esta humillación pública. Decidió desaparecer de las redes sociales e irse a los Estados Unidos. Ahora que ambos se encuentran en Perú, Brian Torres se ha mostrado bastante dolido mediante historias de Instagram cantando esta triste canción. Todo lo entregué, todo se lo di y no supe por qué se fue. Tan solo pensé en hacerla feliz. Triste quedé. Cantó Brian a viva voz. Y también estas dolidas canciones en su concierto. Ante esto, la expareja ha revelado mediante historias de Instagram que ambos tienen antojos. Mientras a Samara se le provoca unos chetos, a Brian Torres se le provoca un ceviche. Tras el estado de gestación de Samara Lobatón, quien ya cumplió casi cinco meses. Zeklug y su llamativa publicación previo a revelar reglaje contra Jesús Barco. Melissa Kluge se presentó en la mañana en América Hoy para hablar por primera vez sobre los motivos que la llevaron a finalizar. En su momento, su relación amorosa con el padre de su última hija, Jesús Barco, a quien acusó de ser el único responsable de aquella decisión. Melissa Kluge reveló que ella lo perdonó pese a una falta de respeto por parte del futbolista. Y aunque no quiso decir qué fue lo que vio o se enteró, la blanca de chiquito decidió colocar este potente mensaje en redes sociales. Ahora que se sabe públicamente que el chivolo faltó el respeto a la chalaca. No te desanimes y continúa dando lo mejor de ti. Nunca olvides que las cosas buenas le esperan a quien insiste, persiste y resiste. Pero no resistas tanto, Melissa, que sea el chivolo te vuelve a faltar el respeto. Y si ya le perdonaste una vez, lo vas a volver a hacer de nuevo. Gracias.